Por favor, los alumnos, Marilera Pásico II. Señores, tengan la amabilidad de sentarse como lo solicitó uno de los asistentes. No pueden ver ellos el espectáculo. Yo a ustedes les agradecería que ocupen las butacas, que están vacías. Por favor, señores, ocupen las butacas, no pueden estar parados, por favor. Tienen bastantes asientos disponibles, por favor. Adriana Rivera, se encuentra Adriana Rivera, por favor. Adriana Rivera Gracias. 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 Gracias.